Hola, hola mis gente y amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández, un día más y un nuevo recorrido por calles y barrios de Caibarín, que se encuentra en la provincia de Villaclar, en la costa centro-norte de Cuba. Hoy estoy por la carretera Caibarín-Remedio, me dirijo a este barrio de las afueras de Caibarín, donde existió un ingenio azucarero, Reforma, después llamado Marcelo Salado, pero bueno, ahí quedó el barrio, el reparto, Reforma, como lo conoce todo el mundo desde antaño. Así que los invito a que me siguen, como les digo, al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, mi gente, ya trasladándome hasta Reforma. Bueno, voy a tomar por acá, entrando Reforma, a mi derecha, he hecho varios recorridos, que están en el canal en diferentes momentos, en diferentes meses de este reparto. Allá al fondo se ve el techo del gran almacén para azúcar que tuvo el ingenio. Bueno, ahí se conserva. No sé qué función tendrá ahora el almacén. Muchas personas de Caibarín, caibarineses ausentes que vivieron por acá, me han pedido nuevamente el barrio. Acá está la escuela primaria de esta localidad. Sé que esto le trae muchos recuerdos a las personas que vivieron por acá. Por acá, que es la calle B. Calle B de Reforma. Algunas casas antiguas de tabloncillo que aún permanecen por acá, que se conservan de las casas originales de ellos. reforma de la parroquia católica sagrado corazón. la parroquia católica duplicada de direito 1. 2, dar una vuelta por acá y en otro momento haré otros vídeos con un nuevo recorrido por diferentes calles de aquí esta es la calle principal que va para el museo de lo que fuera el ingenio reforma después de Marcelo Salado Lastra esta es la entrada del museo ahora actualmente museo de la agroindustria azucarera acá el frente del almacén que les hablé ahorita que se veía desde allá de donde entré acá la pesa de los camiones cuando la zafra esta que es la biblioteca de acá de esta comunidad y voy a tomar por acá por esta otra calle la biblioteca de acá estábamos a la biblioteca de acá estas casas también son de las originales de acá bueno acá el callejón de los patos que en antaño aquí estaban los barracones del ingenio azucarero reforma bueno la vista atrás por donde venido transitando carretera de arriba por acá el puente voy a ponerle la parte del río acá el río reforma bueno voy a ir buscando la carretera que hay en medio por acá ya en la carretera sentido a remedio y bueno si mi gente así me voy despidiendo siempre esperando que hayan like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis videos ya ustedes lo saben nos vemos pronto, prontísimo